Échense esto que les voy a poner. Eso es una cosa increíble. ¿Vieron eso? Eso es, pero canela en rama. Eso es cosa fina. Increíble, increíble. A mí me lo mandaron esta tarde. Yo no sé si el video es viejo, si no es viejo. Deduzco por lo que él dice. Deduzco, no asumo. Que puede que sea antes de que empezaran las clases en Cuba. Imagino que lo hizo durante el periodo estival, durante las vacaciones. Bueno, se estaba bañando ahí en Leama Playa. Pero si eso es playa, bueno. Él estaba ahí hablando y dando su opinión sobre lo que es su vida. Su vida. Yo hay días que los tengo en los que mi fe acerca de la posible liberación de Cuba, la posible expulsión de la dictadura y el comienzo, la andadura de mi nación hacia un porvenir luminoso. Tengo días en los que ese sentimiento me expande el alma y me hace confiar en que va a pasar en un corto o medio plazo. Esos días positivos, optimistas, son algunos. Pero hay otros días en los que me siento terriblemente realista y terriblemente pesimista y veo el futuro de mi país tremendamente oscuro y tremendamente lejano en cuanto a esos horizontes de los que hablo. Hoy es uno de esos días y este video, pues bueno, pues viene a confirmar que hoy es uno de esos días. Oír hablar este muchachito. Lo iba a catalogar de pequeño mequetrefe. Pero mejor es callarme la boca porque todos hemos dicho barbaridades. Creo recordar hasta donde puedo recordar que yo no he dicho esas barbaridades y muchos menos. Me he grabado para que la gente me oiga decir esas barbaridades. Porque aquí aquí entran tantos factores, tantos pero tantos factores. Antes de seguir, yo compartí este video con una amiga que vive en Cuba y esta amiga me dijo dos frases. Una la voy a decir ahora y la otra la voy a decir al final porque creo que es el cierre perfecto para lo que quiero decir hoy. La primera frase, cuando ella vi el video me dijo, ay mío, ese, cito textualmente, ese habla bonito, ese se expresa bien. Si tú oyeras a otros, es decir, que si este muchachito, porque yo le he hecho entre 14 y 16, no le he hecho más. Cierto que en Cuba, con la desnutrición y el hambre que hay, probablemente alguien de 18 parezca 16, pero yo creo que este tiene entre 14 y 16. Si este habla bien y ella me dice que hay otros que están peor, ¿cómo está aquello? Porque a mí me llegan referencias, me llegan comentarios, me llegan anécdotas, pero cuando uno ve esto, a uno se le cae el alma a los pies. Cuando uno ve estos videos, uno llega a la conclusión que la solución para Cuba, independientemente de que la dictadura caiga mañana mismo, la solución para Cuba va a tardar, eso que digo, la normaleza en la canción aquella de los 62.000 milenios. Lo digo en serio, lo digo totalmente en serio. Cuba mañana se puede salir huyendo Canel y la otra momia china, pueden salir corriendo. Que Cuba no va a encontrar la solución a sus males de un día para otro y mucho menos en un par de años. Porque la solución a sus males la tienen los propios cubanos de la isla. Y les va a costar horrores, horrores, salir de esa retroalimentación malévola, maligna, yo que sé, satánica, en la que están inmersos y que les impide comportarse como personas. Este muchachito, probablemente, al igual que casi todos los cubanos, tenga amigos negros y amigas negras. Probablemente este muchachito, al igual que millones de cubanos, tenga amigos negros y amigas negras con los que se va de fiesta, con los que comparte, con los que visita su casa, ellos visitan la suya, con los que se va para la playa, y ese muchachito tiene la poca empatía. No voy a hablar de racismo, fíjense bien, no voy a hablar de racismo. Voy a hablar de falta de empatía, de falta de humanidad, de expresar una falta de respeto tan grande hacia personas que cuando oigan eso van a decir, A ti no te puede gustar una chica de determinadas características o un chico de determinadas características, pero de ahí, a decir de manera despectiva, como si fueran, como si tú fueras un ser de luz, como si tú fueras un ángel de alas plumbias, níbeas, ¿no? Que tú hubieras bajado del cielo, que tú fueras, yo que sé, el equivalente a Ero Ramazzotti, cuando Ero Ramazzotti estaba en los 80 en su apogeo, una cosa súper sexy, y tú estuvieras pidiendo, o sea, es una falta de respeto, no solamente hacia los demás, sino hacia sí mismo, casi sin darse cuenta, que denota inmadurez, pero una falta de educación humana, no educación de, vamos a atender, 2 más 2, no, 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 no. Educación cívica, empatía con el prójimo, humanidad en definitiva, algo de lo que creo que está despojado cada vez más el cubano de la isla. Y lo peor de todo es que los cimientos de una nación que son los más jóvenes, los que van a dar el paso adelante para sustentar el país, la nación, cuando los mayores se agoten y tengan que dar un paso al lado por ley de vida, cuando esos cimientos están minados, cuando esos cimientos tienen comején, como es el caso de este muchachito, y cientos y miles y miles más, que esperanza hay para esa nación, que esperanza hay para esa patria, que esperanza y que futuro queda para ese país. El que se crea que ese muchachito, con billete, con la posibilidad de tener una MIPIME propia, con la posibilidad de tener una casa propia, va a cambiar la mentalidad, está equivocado. Las cosas no te cambian la mentalidad, tener cosas puede incluso hasta hacerte peor, puede convertirte en más prepotente, puede afianzarte en tus errores. No, no, tú tienes que cambiar previamente, antes de la recepción de todo ese mundo material, que muchos promueven, que será la solución de Cuba. ¡Viete cosas! ¡Bim, bam! También hay otros, hay otros, que de manera normal, dicen que es el exilio el que tiene que salvar aquello. Ni uniéndose Otaola, ni Manuel Milanés, ni Eliezer Ávila, ni dándose todos un abrazo diciendo, vamos a unirnos como Voltus V, ni poniendo de su parte todos, dejando a un lado todo tipo de rencillas, todo tipo de demanda, de discrepancia, y uniéndose, como digo, vamos a unirnos, pan, 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 como Voltus V. Ni haciendo eso, solucionan el problema de Cuba, porque el problema no es el exilio, el problema no son los youtubers famosos, el problema no es comprarse una isla. O sea, lo digo por, ya ustedes saben de qué me refiero, esa normalidad de, en fin, se ha encapuchado que todavía está dando vueltas por ahí, y ahora le ha dado por ponerle imágenes abstractas con su voz de fondo. O sea, bueno, vamos a centrarlo. Cuba, ni poniendo de su parte todo el exilio, todos cogidos de las manos y cantando, a tu lado me siento seguro, ni haciendo todo eso, Cuba va a salir del agujero en el que está. Porque está podrida, está tan podrida la sociedad cubana, que sólo ellos pueden salvarse a sí mismos. Podemos darle toda la ayuda del mundo, pero si ellos no asumen que tienen un puñetero problema cívico, un puñetero problema de humanidad, no se van a salvar jamás. Da igual los millones de dólares que se lleven a Cuba, da igual la cantidad de youtubers abrazados que vayan allí, la cantidad de influencers que se den besos entre ellos, la cantidad de exiliados que digan, ¡ay, qué lindo estar junto! Eso da absolutamente igual. Si hay padres que siguen educando a sus hijos, porque este niño no ha salido de una mata, este niño no fue criado en un platanal, este niño vino de una familia, con las características que tuviera, pero vino de una familia, de un padre, de una madre. Tendría abuelos, tendría tíos, tendría un entorno. Alguien en algún momento no le ha dicho a él, compadre, no sea tan imbécil, espabile. Nadie le metió un cocotazo y le dijo, oye, no le falta respeto a la gente, respeta a la gente. Tú puedes, repito, tú puedes de joven decir una imbecilidad, tú puedes decir una inmadurez. Todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho, perdón, todos hemos dicho alguna estupidez, todos nos arrepentimos de alguna imbecilidad, que hemos dicho en algún momento. Pero mi sensación, mi impresión, mi opinión, es que en Cuba eso ya no es así. En Cuba ya eso es ley. Yo digo, lo primero que me viene a la cabeza, si te gusta bien, si no también. Y casi siempre, lo que se dice, no gusta. porque es algo safio, algo carente de educación, algo con una ausencia total de respeto y empatía por el prójimo. Y esta juventud, esta juventud es la que se espera que crezca y sea la viga que apuntalen la futura Cuba. Pues yo les digo que lo vamos a llevar claro, como dicen aquí en España. Muy complicado lo tiene la nación cubana, muy complicado lo tiene la nación cubana para salir de adelante con este comportamiento. Muy complicado lo tiene la nación cubana para que los hijos educados de esta manera, las personas que han recibido esta educación, creen una nación donde respeto a las leyes, donde respeto a los demás y voy más allá, donde respeto a sí mismo sea una realidad. Eso para mí, repito, va a ser como como la canción esa de la normal de 62.000 milenios. Va a ser algo muy, muy, muy lejano en el futuro. Me parto la crisma todos los días diciendo a la gente que no, que no, que hay oportunidad, que Cuba tiene oportunidad. Pero hay un ladito en mí, hay un huequito dentro de mí que me dice compadre, abre los ojos, compadre, como abre los ojos, mira hacia arriba que esto está en candela, que esto no es fácil, que el problema no solo pasa el hambre, el problema es esto, el problema es la jungla que se ha convertido en Cuba y eso me remite, les dije al principio que mi amiga me había dado dos frases, la segunda, la dejé para el final porque es la que me pareció más lapidaria como cierre acerca especialmente de la actitud de este muchachito y de lo que significa porque esto es un símbolo, esto es un caso aislado, esto es un símbolo, esto es un síntoma de lo que está pasando en Cuba desde hace décadas y si nadie lo remedia este enero que viene serán 65 años sucediendo lo mismo. La frase con la que quiero cerrar, la frase que se me antoja lapidaria de mi amiga respecto a este video que ustedes vieron es la siguiente y una vez más cito textualmente Esa era la juventud que querían aquí, la que no piensa, la que no tiene cerebro, la que no va a tumbar esto. Esa es la juventud que le gusta a esta gente.